¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amando, así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque ya estaba al punto gusto De enamorarme de ti Sol negro Que paga mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus rayos Tan solo encontré Fracatazón Adelante Y otro tonto pondrá Como yo a tu merced Haz el último aliento Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Soy muy apasionado Soñador de las estrellas No le temo el sacrificio El luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Me bebo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Y como te quería Como te amaba Cuando tú Te alejaste de mí Tú no sabes como yo Quise ahogarme en licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo de orgullo perdí Descubrí Que que nada más no estás Que tan solo es la mentira Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento Decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado Porque tú eres pecado En mi piel Mi secreto amor Yo sé que al fin te conquistaré Te conquistaré Te conquistaré Con una mirada Y que después te regalaré Te regalaré Una flor robada Y en una noche de amor Cuando se oculta el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Si te atreves a probar No te arrepentirás Mi sentimiento Mi sentimiento es puro Mi sentimiento es puro de verdad Mi sentimiento es puro de verdad Mi fe Cuando se oculta el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Y pensar que un día te pide Como nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Recuerda la bestia Recuerda la bestia Mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar No me voy a acostumbrar Que de amor Nadie se muere Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es Que fácil es Pensar por mí Pensar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va Aparecí Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una Escociera Cuando creas Que yo estoy Ausente Y me sientas Lejos De tu vida Yo te pido Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque siga Tanto tiempo tuyo Aunque sigas Siendo tú Mi mundo Si he sabido Cariño No hayan viejos Contra todo Tengo que pelear Tengo que pelear Mil cosas amargas Tengo que experimentar Pero ya pasó No hayan viejos No hayan viejos No hayan viejos No hayan viejos Aunque vuelven Que vuelvo Que vuelve al polvo Pasarás a ser Una flor dormida No hayan viejos Como se espere el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir En cada momento sufro tu recuerdo Cuéntame en algo yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Era ya tarde la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar No lo dudé, hacía frío en el entré Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente y aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y me voy a cantar De esas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Siempre estuve ante ti con las manos vacías Nunca te pude dar lo que tanto pedías Te pedías dinero, mucho, mucho dinero Quieres, tieres y joyas Coche último modelo Era la condición Para seguirme dando Un poquito de amor Y un beso de vez en cuando Nada te pude dar Era muy alto el precio Por lo que yo recibía Porque estuve ante ti Con las manos vacías Pero con un cariño Que no merecías Porque si algo te vi Fue un amor sin medida Y en cada beso mío Viva toda mi vida No te vi riqueza Pero si toda mi vida No te vi riqueza Pero si toda mi vida Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Y no toquí que dejarte ir Yo sin tu amor lo soy feliz Hola ¿Por qué tan tarde? Sabías que estaba trabajando ¿Podías llamarme por teléfono? Ya estoy harta Te puedo decir, te puedo decir No esperes que te detenga Te puedo decir, te puedo decir No quiero saber de ti Te puedo decir, te puedo decir No esperes que te detenga Te puedo decir, te puedo decir No quiero saber de ti Ahora que me ves sin otro amor, si me dices que me quieres, pero son palabras falsas, de ti no volvés mal. Ahora que me ves sin otro amor, si me dices que me quieres, pero son palabras falsas, de ti no volvés mal. No sé bien si yo de ti me he enamorado, y no comprendo si por ti estoy feliz. Llegaste tú en mi momento desesperado, me dijiste tú cuando en mis sueños yo te buscaba. Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito, como luces tu mirada, como miel tus dulces labios. Hoy pienso en ti, mi amor, te necesito, como luces tu mirada, como miel tus dulces labios. Era todo mi sueño, llévate hasta el altar, viví siempre contigo. Tranquilo, no dejarte de amar, solo busco tus ojos, entre el cielo y el mar, caminando sin rumbo, hacia la inmensidad. El amor se fue, solo busco tus ojos, llorando sin rumbo, hacia la inmensidad. El amor se fue, solo queda, llorar y llorar, la felicidad aunque quiera, ya no volverá. Y con sabor, la mar. El amor se fue, solo queda, llorando sin rumbo. El amor se fue, solo queda, llorando sin rumbo. De la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia De la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar, el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar, el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Si quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, baby Ayos! ¡Qué marea de acción nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Con llantas de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre es su novia fiel Mis amigas se están burlando Por cura cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Si el sueño ha salido ya Y si no lo amanece Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me dijiste, dijiste que eres la tarde Tu palanca, el viejo me la llevo Y ahora toda la quedo yo con mi llanto Por confiar en tu trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba por mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Venga Venga ¡Hey! 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 A veces pienso que tu vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta Quien te entiende Quien te calla Que lo salva Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Shhh Shhh Porque tu Entiendes todo al revés Shhh Shhh Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Shhh Shhh Porque yo No puedo seguir contigo Shhh Me busco de esto Es como un castigo Vujarlas sin parar Y sin tener ningún sentido Yo no sé Lo que voy a hacer contigo Se que es lo que estoy Te lo tengo que decir A mi familia Que las pasas Que tu En tu parte Y este es el cabal El grupo De clar Para ti Quiero que seas mi enamorada, para ti besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, hay amor, me estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, me estoy emocionado Corazón Eres mi enamorada, hay amor, me estoy emocionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, me estoy emocionado Corazón Y esto es para el corazón Canta corazón Canta corazón, brille corazón No estés triste No estés triste Sueña corazón Amor corazón Amor corazón Intensamente Hoy tienes la suerte de haber encontrado Alguien que también te quiere a ti Pues el amor hoy te ha llegado No estés triste Debes de pensar En no dejarlo ir Y si alguien te entregó También su corazón Canta corazón Ríe corazón Canta corazón Ríe corazón No estés triste Esta canción Es para ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro Por dentro estoy temblando Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Vendés conocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello Nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y que leen mis recuerdos Y para ser exactos 1975 1975 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi cuerpo enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Yo me llané, fuiste mi amor, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Viva la forma de aflo! Esto es azul Esto para vos Caneta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Te lo pido, no me hagas más daño No me hagas más daño, yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud, ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Este es el mundo de Interceptor Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Bate fuerte o tambor, galera Bate fuerte o tambor, yo quiero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate fuerte o tambor, yo quiero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Esa danza que meu boi balança e o balcão de dora vem para brincar É nessa danza que meu boi balança e o balcão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz barrigo o nosso rio mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Bate fuerte o tambor, yo quiero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate fuerte o tambor, yo quiero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate fuerte o tambor, yo quiero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui ¿Cómo te atreves a golpear mi cuerda? Si la herida que dejaste en mí se abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me camino? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te quiero escribir y no sé cómo seguir Las flores del jardín, tu rosalín y jazmín Estás llorando junto a mí porque pensamos solo en ti Te paso a contar que anoche te soñé Y hoy no quise despertar esta triste realidad Tu gato está bien, nuestros amigos también Tu ropa en el placar, siempre en el mismo lugar Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Pero guárdala en tu corazón Esta es la última carta que yo escribo para ti Esta es la última carta, rompela Pero guárdala en tu corazón ¡Gracias! 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 Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu madre Una noche de cumbia, cuando te fuiste amor No más te quería, mi pobre corazón Amorcito de cumbia, tanto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu madre Amorcito de cumbia, cuando te fuiste amor Voy a olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar Le grita, voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos, no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Eres como un tronco seco Y seguimos con esta cumbia Sí Y seguimos con esta cumbia He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya apenas no he sentido A mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es muy fácil Olvidar a un hombre ruin después de amar Pero ahora yo comprendo que es muy fácil Olvidar a un hombre ruin después de amar En cambio yo sé que sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, no esté tan malo Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen no brota Por eso negro te rojo En ti ya no pienses más 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 Rock Palace Rock Palace Rock Palace Dance Frühstack Rock inflammation Rock Palace King Rock Line Élite ANDY De la luz De la luz Más ¡Gracias! 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 Aunque te hayas sido, sigues conmigo, siento el respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platicas de los dos. Y el hermoso que hubo entre tú y yo, nunca un adiós se contempló. Eres más una estrella, que seguirá sentando el filo de mis penas. Te pondré a tu una estrella, para preguntarle a Dios cuando regresas. Para preguntarle a Dios cuando regresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!